Nuestros amigos y amigas, en este tipo de movimiento, por ese tipo de compartimiento han salido muchos matrimonios, muchos negocios, muchas miles de cosas de muchos adultos que hoy por hoy recuerdan esta experiencia como fundamental. Y también había la informática, entonces otro tipo de componente, hasta de otro tipo de ideologías, policías. Se encuentra de todo aquí dentro de lo de CAO. ¿Cómo se capta un CAO? Bueno, normalmente nuestro vehículo fundamental es a través de ellos mismos. Los mismos jóvenes van compartiendo la información y en la medida que cuentan sus actividades van entendiendo lo atractivo, que es una de las cosas buenas que tiene el programa CAO, que lo hace a través del atractivo que le brinda al joven ese tipo de actividad. Y aunque inconscientemente, pero muy consciente para nosotros los adultos, cada una de las actividades que ellos realizan tiene una intención. Cuando formamos, estamos reforzando disciplina. Cuando hacen señales de bandera, no sé, que es algo que nos identifica mucho los excautos, hacemos nudos, ahí hay una intención evocativa escondida. ¿Por qué? Porque cuando tú haces la bandera, simplemente estás relacionando tus brazos con tu cerebro, estás conectándolo. Cuando tú haces un nudo, estás conectando tu cerebro con tus dedos. Claro. Y eso está desarrollándote. Una formación integral. Correcto, está desarrollando tus necesidades a través de actividades no formales. O sea, ninguno de nosotros se va a dar en un pizarrón y echar cuento, sin negar la utilidad educativa que eso tiene, pero eso le corresponde a la escuela. En el caso de nosotros, aprovechamos toda la no formalidad, no la informalidad, la no formalidad. La moral de los escados. Este, sí, el que lo hacemos a través del aprendizaje, los muchachos hacen las cosas, no lo leen en un libro y entonces ahí se lo aprenden, sino que vamos a aprender un nudo, la forma de aprender el nudo es agarrar la cuerda, aquí hay dos troncos, vamos a amarrarlo. Es educación haciendo. Por el aprendizaje, por el aprendizaje de la población, learning by doing, decía nuestro fundador Baden Powell. No, y que es una, y que es una, la forma pareciera más efectiva de poner en nuestro cerebro la información. Una vez que uno puede realizar el trabajo, no se va, el recuerdo es permanente. Lo que aprendes haciéndolo nunca lo olvidas. Bueno, muchísimas gracias a Marcel Yosef por acompañarnos, por compartir y sí, darnos un poco de lo que es la actividad interna de los muchachos escados de Venezuela. Amigos, hacemos una pausa y en breve estamos nuevamente con más de los escados. ¡No se vayan! El movimiento escados de Venezuela. Este movimiento y las personas que lo integran es para toda la vida. Una vez que estén escados, ya no se puede uno salir ni dejarlos, porque es un movimiento, es una promesa de vida. Y vamos a conocer a una persona que está integrada a este grupo, que ha pertenecido a los escados por muchísimos años. Es el señor Gustavo Volmer, miembro del Consejo Nacional de los Escados y también, pues, conocido como miembro de la Junta Directiva del Banco Mercantil. ¿Qué ha significado pertenecer, qué ha significado para usted pertenecer a los escados de Venezuela? Ha significado darme una oportunidad de servir a mi país por la vía de ayudar al desarrollo de la juventud de Venezuela. Ahora, una vez que usted ingresa, porque no fue de niño el ingreso que usted hizo a los escados de Venezuela, ¿tiene que entrenar igual que todos los niños? Exactamente igual, todos los adultos que entramos al movimiento de acá tenemos que enterarnos, los que tenemos interés, tenemos que enterarnos de qué se trata. Y hay una serie de cursos que se van haciendo progresivamente. Y por último, hay unos cursos que se dan aquí, en este campo de escuela. Y por cierto, yo hice el curso para comisionados aquí, en este campo de escuela, hace muchos años, por allá por el año 62, 63. Y en esa oportunidad, aprobé el curso y me dieron estos tacos en señal de que estaba capacitado para, a mi vez, adiestrar a otras personas en el movimiento y en esa área. Esa vocación y esa formación en lo que es el servicio, que es algo muy importante, ¿cómo se adquiere dentro del movimiento SCAW? Entonces empiezan los muchachos esos que hemos visto en estas actividades, empiezan desde ahí. Porque, acuérdense que cada uno de nosotros, cuando entra al movimiento SCAW, hace una promesa de SCAW. Y en esa promesa, uno se compromete a servir a su Dios o a su religión, a su patria y al prójimo, en todas las circunstancias. Entonces, ¿cómo se ayuda al prójimo? Por la vida y al servicio. Usted es un hombre exitoso. Eso lo dice usted. Usted es conocido por muchos venezolanos. Pero, ¿cómo ha contribuido los SCAW en el éxito de la vida, de su vida? Yo creo que ha tenido una tremenda influencia en mi manera de vivir. Porque, aparte pues de que yo hice mi promesa ya cuando era un hombre hecho y derecho, he tenido oportunidad de codearme y hablar con mucha gente que está en el movimiento SCAW alrededor del mundo entero. Y he visto ejemplos de vida, de personas de todos los rumbos y de todas las ocupaciones. Y he visto una serie de demostraciones de éxito de esa gente que me han servido de modelo para tratar de lograr siempre lo mejor. A través de todas las actividades que yo he llevado a cabo en la vida. Ahora, ¿su pareja, su esposa ha contribuido, ha compartido esta actividad? ¿Está integrada al movimiento o lo entiende simplemente? No, ella me ha acompañado en muchas de estas actividades. Yo tengo la misma hace más de 51 años. De tal manera que yo he compartido muchas de esas experiencias con ella. Y hemos tenido oportunidad de comentar y elaborar sobre algunas de ellas y de sacar frutos. Tanto para nosotros como para nuestros 10 hijos. Yo tengo 10 hijos. O sea, que ha sido algo que ha dado uno que, imagínese, 10 hijos. Bueno, 10, sí. Todos estos casados y con 30 niestos. ¿Y alguno de ellos también pertenece a los SCAW? Sí, cómo no. Yo tengo un hijo que acaba de hacer su promesa. El 19 de abril se promesó como adulto a SCAW en Valquisimeto. ¿Cómo hace para compartir su vida, su profesión, su trabajo y también los SCAWs? Ah, mi hijita, hay que aprender a administrar el tiempo. Sí. Yo creo que, yo generalmente cuando quiero lograr que alguien me ayude en algo, busco una persona que está sumamente ocupada. Porque esa persona que está sumamente ocupada generalmente tiene tiempo para hacer algo más. Así son los SCAWs. Porque son muy organizados. Sí, ¿y los SCAWs nos enseña esa distribución de tiempo? Sí, sí, nosotros estamos haciendo eso mismo. ¿Qué otra? Esos muchachos tienen una serie de actividades adicionales a las que tienen los demás muchachos. Correcto. Y el tiempo les alcanza. No solamente para ese gran juego que es el escultismo, sino de paso para irse formando. Los padres, ¿qué papel juegan en esta actividad de los SCAWs? Deben jugar un papel importantísimo. Porque la educación se da en el hogar. Mucha gente que quiere delegar la educación en la escuela. En la escuela se delega la instrucción. Pero la educación que se da es en la casa. Y es obligación de los padres. Y nosotros tratamos de vincular los padres de los muchachos que están en el movimiento SCAWs. Padre o madre, pues los representantes. En las actividades del movimiento SCAWs. Porque esto es una... Nosotros tratamos de hacer una labor complementaria de la que se da en el hogar y en la iglesia. Bueno, una vez que los muchachos están aquí, se forman. ¿Qué oportunidad tienen ellos de compartir más allá de las fronteras venezolanas? Con ese movimiento SCAWs a nivel mundial. Mira, acuérdate que el escultismo es un programa. Y el programa está dedicado a cultivar el carácter del muchacho. Fundamentalmente lo que tratamos nosotros es de fortalecer el carácter del muchacho con unas ciertas reglas de vida. Entonces, para eso hay una serie de actividades nacionales e internacionales. Y como formamos parte de un movimiento mundial, hay una serie de actividades nacionales, hay actividades regionales y hay actividades mundiales. Y la Asociación de SCAWs de Venezuela se ocupa de promover esa serie de eventos de carácter internacional. Cuando usted ingresó a los SCAWs ya como adulto, aparte de esa vocación de servicio, ¿qué otra cosa fue importante en la selección de este movimiento y no otro? Mira, yo venía, estaba terminando mi décimo año como presidente fundador de Fe y Alegría. No sé si tú has oído hablar de Fe y Alegría. Claro, por supuesto. Yo fui el presidente fundador de Fe y Alegría. Y estuve 10 años en eso. Y creía que ya había llegado al término de lo que yo podía hacer en ese momento. Ya habíamos fundado 53 colegios en Venezuela y habíamos fundado Fe y Alegría en Centroamérica y en Sudamérica. Y entonces andaba buscando otra actividad. Y se me ocurrió, un día me fueron a buscar para que ayudara a los SCAWs a levantar dinero para sus operaciones. Y entonces dije, caramba, yo he estado en estas cosas. Está bien, déjame probar con los SCAWs. Y cuando vi la hermandad que es el movimiento SCAWs, dije, no, esto es lo mío. Y me he quedado aquí desde entonces. Y listo para siempre. Siempre listo para servir. Muchísimas gracias, señor Gustavo Bólver, por compartir estos minutos con nosotros y con ustedes, amigos. Y esto es el movimiento SCAW. No solamente son niños, son jóvenes, son adultos. Muchas gracias por compartir este momento, por estar aquí. Y nosotros vamos a continuar haciendo un recorrido y disfrutando con los muchachos de este lindo día. Y de este también movimiento que nos da tanto y que fortalece tanto a nuestra Padre. Ya regresamos, no se vayan. Gracias.